Alemania baja en número de parados, aunque eso no se traduce en un mayor consumo interno. En enero, los inscritos en las oficinas de empleo disminuyeron en 16.000 personas, en datos corregidos por variaciones de temporada. Y de esta manera, el porcentaje de paro volvió a su nivel más bajo, del 6,8%, desde la reunificación del país en 1990. Pero las ventas al detalle también registraron en diciembre el descenso más importante desde hace más de tres años. El mercado laboral alemán fluctúa dentro de lo esperado, es aún muy estable, destacó positivamente la ministra de Trabajo, Ursula von der Leyen. Por supuesto, vemos los efectos de la difícil situación económica en muchos países europeos, algo que se comprobó en la caída del crecimiento en el cuarto trimestre de 2012. La alarma saltó cuando se hizo público en este cuarto trimestre que la primera economía de la eurozona había retrocedido en medio punto. En el conjunto del año, el crecimiento se limitó al 0,7%. Y para el primer trimestre de 2013, la prensa del país avanza un aumento de solo el 0,2%. No se espera un verdadero relanzamiento hasta el segundo trimestre del año. La Federación de Supermercados Germana también predice una bajada de las ventas en cantidad real a lo largo del año. Como contrapartida a estas cifras pesimistas, algunos economistas señalan que la temporada de fiestas navideñas no fue tan mala y que otros indicadores apuntan a que la confianza de los consumidores debe mejorar en febrero por primera vez en cuatro meses.